Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be free y hoy estamos jugando al Crusader Kings 2 este es el episodio número 5 con el Imperio Bizantino y nada, le voy a dar al play y vamos a seguir aquí intentando que este quiera firmar la paz con nosotros el cual parece que está costando, pero dentro de poco yo creo que sí, dirá que sí ofrecer la paz, hacer cumplir mis peticiones no, no lo voy a cumplir vale, la blanca sí, pero no, 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 yo quiero, yo quiero mi prestigio que te voy a ganar, hombre, te voy a ganar, si tengo mucha, mucho más poder que tú vale, aceptar, otra victoria aquí Conde Gregorio de Chíos, que todos sepan que sobre mi complot para matar al duque de otros primeros santos durante una borrachera en la taberna local nunca debería haber contado con ese borracho charlatán en un complot delicado alguien se ha cabreado conmigo vale, vamos a ir a vasallos tengo vasallos aún, antes no tenía 40 vale, no, es alguien de la corte entonces no pues es alguien que me tenía mucho aprecio vamos a ver pues sí, debe de ser alguien que me tenía a ver, tesorios, tesorios duque de samos, es este no no es este pues no sé quién era vale, conde tal tal ha aceptado la oferta de paz del duque vale y el conde tal ha sido acelerado hace ver, encarcelado vale después la guerra contra la tiranía del duque tal primero ha terminado y nuestra posesión de Kriyana está siendo asediada vale, yo creo que son estos que están por ahí deambulando, ya ves que la guerra la tenemos aquí nosotros el 71 ya, ya está a punto de firmar aquí la paz nuestro querido amigo musulmán te vas a enterar tú porque ahora voy a conquistar yo todo esto te va a enterar porque voy a intentar conquistar todo eso se han construido los cuarteles en Constantinopla perfecto y nuestra posesión en tirana está siendo asediada vale perfecto y estos cuidado aquí tengo mil y pico no, 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 no todos estos venga saca de aquí aquí te va a enterar ahora ya no me había dado cuenta de ellos pero se van a enterar que podría no, claro mejor aquí a por ellos y que se unan cuando puedan esta guerra esta guerra va a terminar muy mal con ellos vamos a ver sigue avanzando el tiempo el problema de esto es que cada uno va a llegar a un diferente en tiempo diferente y vamos a tener una guerra de desigualdad bueno, de desigualdad porque claro bueno vosotros os podéis quedar aceptar tú vas a ir a por esto ahora quién más se puede quedar vale, sí la victoria aquí aceptar tú también te puedes quedar aquí aceptar lo que me están diciendo es que todos volverán a casa no, vale y tú también también te vas a quedar aquí en casita vale, aquí 1610 ¿cuánto le queda esto? no, hombre, no no quería hacer eso quería ver esta guerra vale, ahí ya tenemos el primer enfrentamiento mientras llegan todos los demás vale ya está más igualdad Sebastiano de la revuelta campesina que ha declarado su vibración campesina para Akia a Visileus del Imperio Bizantino malditos traidores los campesinos se han sobrevuelado en Akia dirigidos por un ex soldado descontento los revueltes tienen el descaro de Chigila Independencia aquí venga bueno, cuando terminemos con esta guerra y se unan todos voy a ir a por ello es que es que bueno y así es cómo controlar un Imperio mi perra que quiere hablar también os saluda os envía saludos vale victoria aceptar vale un momento pausa que quiere el soldado en la paz sea contigo nos rendimos bajo estas condiciones el sultán paga tanto a mi pierde tanto de piedad y una pérdida de 150 de prestigio yo gano 200 de piedad por su contribución bélica ganancia de 100 de prestigio vale y yo gano vale vale gano en todo perfecto aceptar aceptar esto que es hay nuevas decisiones importantes el rescate no no, no me interesa de complot bueno este habrá que parar este complot vale perfecto vale la guerra ha estado bastante bien entonces aquí podemos invitar a quien más no nadie quiere participar con nosotros vaya claro entonces con el prisionero lo que hacemos ejecuto prisionero la opinión que tienen bajará a menos 10 lo dejará ahí que se pueda la cárcel venga vale con de tal tal el tanquiera pretende elaborar una reclamación al vale nuestra posesión vale nada entonces ahora todo esto se dirige hacia aquí y ahora esto se viene aquí a embarcar que lo voy a llevar directamente aquí vámonos y es verdad y esto y todos estos se podían si estos que se queden disolverán y volverán a casa no se disolverá ningún séquito y ninguna de las tropas que generará nada será disuelta vale pues aceptar le damos un putin al play vasileo ha logrado la ambición de acumular riqueza perfecto vale pues me voy a ir a mi ciudad a ver me voy a ir a mi ciudad Ankara aquí aquí a ver que puedo construir su majestad de perder la base de la contención es justa vale ya sé que no quiere aceptar vamos a construir esto el campo de entrenamiento perdón estoy en guerra ahora lucharé contra ellos no no va a quedar esto así tú vente para acá y a ti te disuelvo ya directamente pobrecillo a ver si llega ya a su ilustrísima vasileos vasileos primero los humildes burqueses de Tlajanopolis apenas pueden pagar los impuestos nuestras arcas están vacías humildemente solicito que baje el impuesto de sus villas voy a sobornarlo aquí nadie ha oído nada así de claro aquí ya tengo de estos y quiero que desahongan parquen aquí veis lo rápido que son los barcos es algo que me deja me deja estupefacto porque las tropas van súper lentas vale tú le he suelto aceptar de aquí habrá una guerra que pronto acabará con su rebeldía es que llevo mucho más soldados que ellos o sea que me sale mal por ellos uy esto no era nuestro no me hacen dudar vale ahí estamos ya ha empezado la guerra y vosotros también nos podré disolver aceptar no sé si tengo por aquí algún soldado nuestro más no ya están todos cuando termine esta guerra disolveré todos los equitos y empezaré a mirar a ver si puedo entablar aquí alguna lucha declarar la guerra vale o sea que aceptar aceptar vale los campesinos deben de huir ¿no? ¿y a dónde va? ¿el ejército revuelta de campesinos? no sé a dónde va llega a Corín vale aquí pues voy a por ellos otra pelea yo creo que los barcos los puedo disolver y volverán a casa vale los 108 barcos ahí estamos ahí se terminó ya con la guerra ¿esto quién es? el ejército de Teotos ay Dios mío a ver intrigas complots no hay ninguno prisionero solamente tengo este aquí no hay nadie que quiera matar a este vale aceptar aceptar pausa ¿qué encarcelamiento tenemos justo? intenta encarcelar tú que tenemos 66 posibilidades si fallamos declaramos la guerra vale ¿pero qué pasa? es de un complot esto pretende matar a Constantinos vale pretende matar a alguien y nuestra posesión de Corinto está siendo atacada vale entonces yo si me voy aquí a complot acabar complot enviar y ya está o sea no vamos a hacerlo así ya está ¿para qué lo voy a encarcelar? no quiero encarcelarlo porque me parece una se verá una tontería estos a dónde van ahora aquí pues nada pues me voy para allá a ver si se disuelven ya y dejan de dar vale pues dice que sí obviamente está mal orientado pues claro que sí chaval que haces vale en Atenas está siendo está siendo asediada y lo primero que haré es entablar yo puedo declarar la guerra a este no ahora sí que puedo declarar la guerra y a mí me interesa estas zonas vale victoria en Atenas victoria a ver a dónde se van estos se van a Euboya no Euboya es esto sí nosotros también a ver si se disuelve ya hasta que no se disuelva no voy a terminar el episodio venga va por ahora bueno está resultando mucho más sencillo hemos tenido una revuelta campesina con estos la cual hemos disuelto rápidamente y ya está por fin por fin aceptar ya no tengo ninguna guerra vamos a darle a pausa y vamos a terminar el episodio haciendo algo que quiero esto es mesina quiero mesina declarar guerra guerra santa no reclamar Balran no mesina enviar y voy a ir a por mesina ahora que es lo primero que quiero y nada para que veáis lo sencillo que va a ser vamos a ir aquí a fuerzas armadas voy a reclutar las mías voy a reclutar las de Siracusa donde está Siracusa 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 segeas tesalónica tal epirio atenas sol si Siracusa a lo mejor es que lo he leído mal aquí estamos estas también son 302 y estas que son 2000 y pico se vienen aquí después las de región vamos a ver región quiero Atenas claro estoy reclutando las cercanas para que lleguen lo antes posible estoy cegato eh hoy hemos dicho que esto es Calabria Calabria si lo he visto Calabria 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 repitamos Calabria vale eh esto es Calabria esto es Croton me parece que estaba más abajo Croton a ver Croton ¿dónde estás? vale Croton 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 ¿dónde estás? Galata ¿dónde está? Croton a ver Croton con datos y Croton cuidado que a lo mejor no tiene aquí para prestarme y estoy haciendo el tonto pero diría que sí debería dejarme Galata Belchane Giron seguro que lo estáis viendo y yo estoy diciendo tío que ya lo has pasado no sé cuántas veces bueno no lo encuentro vale y después el de Vendation que este sí este está por aquí este estaba cerca a ver si estaba ahí arriba del todo y no lo había leído Vendation este sí que lo he visto aquí está esas 367 vale ahí estamos y se van a venir todas aquí después vosotras venís aquí y ahora me vengo aquí otra vez séquitos levas de flota tal y tal ahora tengo un pequeño problema si antes quiero flotas si yo hago así ese ejército vale no voy a tenerlo que hacer así yo también aquí vale vosotros aquí todo esto aquí todos vosotros aquí estamos haciendo todos aquí vale vale si vale bien 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 igual se me he equivocado este también ya está yendo y vosotros tres que estéis muy lejos os disuelvo vamos a aceptar aceptar estas flotas también vienen hacia aquí esta flota yo creo que se puede disolver aceptar estas también vienen hacia aquí pero hay otra vale esta leva también esta también vale y creo que ya están todas pues nada esto es el final del episodio sí señor me he tirado ha durado bastante pero creo que era muy interesante hacer esto y empezar a elaborar los planes de ataque vale porque acabo de terminar la guerra contra este este no tiene ningún aliado que se pueda que le pueda apoyar y sinceramente tiene como mucho 4281 y nosotros tenemos de tropas ahora vais a ver de 15.000 vale o sea imaginaos imaginaos y nada vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado este no ha firmado la paz ofrecer la paz hacer cumplir mis peticiones vale y lo meto en la cárcel ahí estamos y nada aquí termina todo hemos declarado una guerra vamos a bueno le hemos declarado la guerra contra aquel que nos había declarado a nosotros para conquistar la pelota de Italia vamos a decirlo así que siempre le llaman la pelota de Italia no me acuerdo como se llama esta zona sí sinceramente es que ahora mismo estoy un poquitín espeso y no me acuerdo y nada espero que os haya gustado y como siempre Gaming to be free juguemos para ser libres dadle a like si os ha gustado compartidlo con toda la gente que queráis conveniente añadidlo a favoritos y como no cualquier pregunta consejo crítica etc siempre es bien recibido nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós chau chau Gracias por ver el video.